Gracias, presidente. Bueno, el Gobierno trae hoy aquí el Real Decreto Ley 24-2018, porque se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público para su convalidación. Compartimos con el Gobierno las circunstancias extraordinarias y urgentes necesidades que llevan a la aprobación de este texto, ya que de él depende que se haga efectivo el incremento retributivo en el mismo mes de enero para todos los empleados y empleadas públicos. Este incremento trae causa del acuerdo que las organizaciones sindicales y el Gobierno pasado, en marzo del año pasado, firmaban para la mejora del empleo y para la mejora de las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que exactamente recoge en este Real Decreto Ley? Pues bien, se viene a recoger el incremento fijo retributivo del 2,25% y se condiciona un 0,25% al incremento del PIB en nuestro país, siempre que se sitúe en el 2018 en el 2,5%. De no alcanzar dicha cifra se procedería a la oportuna reducción proporcional de este complemento variable. ¿Qué es lo que pensamos nosotras desde nuestro grupo parlamentario de esta subida? Evidentemente, saludamos en su día el acuerdo que firmaban los sindicatos con el Gobierno, pero también acompañábamos una reflexión. Nos parecía que era insuficiente para poder recuperar todo lo perdido en el empleo público en este país. Nos parecía, como digo, insuficiente solamente contar con las previsiones que se plasmaban en este acuerdo. Concretamente, nos parecía que la recuperación de derechos económicos que habían sufrido los empleados y empleadas públicas de este país no podía estar condicionada a la mejora de la economía. Nos parecía que recuperar la economía es una tarea del Gobierno y no debería repercutirse la recuperación de derechos en el personal de las Administraciones públicas, sino que ellos y ellas tenían derecho a poder recuperar, como digo, entre un 15% y un 20% que, según previsiones optimistas, se calcula la pérdida de poder adquisitivo dentro del sector público. Aunque, evidentemente, vamos a votar que sí a favor de la convalidación de este Real Decreto Ley, porque nos parece necesaria al menos el incremento que se contempla en este texto. Pero también queremos poner encima de la mesa una serie de problemáticas o una serie de cuestiones que están en el Real Decreto Ley y que ya fueron objeto de enmiendas en los presupuestos anteriores por parte de este grupo. En principio, queríamos recordar la suspensión que estábamos en contra de la suspensión de indemnizaciones del personal en el exterior. O también nos parecía interesante o necesario, mejor dicho, la consignación económica suficiente para poder negociar un nuevo convenio único en el laboral que ya lleva años denunciado. Y, en cuanto a la limitación de gastos dentro de la Administración General del Estado, me gustaría hacer una consideración general. Estamos asistiendo en los últimos años, si no es casual, a una multiplicación de conflictos dentro de colectivos de la Administración General del Estado que, por una parte, vienen a pedir un incremento salarial y, en otras ocasiones, una equiparación con otras Administraciones públicas. Estamos hablando de los conflictos en el seno de la Guardia Civil, Policía Nacional, en los examinadores de tráfico o, recientemente, en el tema de presiones. ¿Qué es lo que nos ponen de manifiesto este tipo de reivindicaciones? Nos ponen de manifiesto que la Administración General del Estado cuenta con un déficit retributivo real que es necesario abordar en algún momento. Nosotras hemos presentado iniciativas para poder solucionar esta problemática. Creemos que es necesario abrir una mesa de diálogo urgente en la que se analice cuáles son las situaciones más vulnerables del personal de la Administración General del Estado y iniciar un plan de recuperación, de actualización de las retribuciones del sector público, que, nos parece, lleva años e incluso, si me apura, décadas de déficit y de deficiencia. Nos parece, por lo tanto, ese tipo de cuestiones necesarias de abordarse y de trabajarlas. También quería aprovechar que estaba la ministra aquí presente para poder poner encima de la mesa una serie de cuestiones que nos preocupan. En el texto ya sí que tenemos encima de la mesa del presupuesto general del Estado. Nos preocupa la relación que se da a la tasa de reposición del empleo público en este texto. Nos preocupa porque prácticamente calca la tasa que ya está vigente en los presupuestos anteriores, prácticamente con alguna corrección o alguna diferencia. Nos parece que nos preocupa, mejor dicho, por dos cuestiones. La primera porque en el acuerdo con los sindicatos se había pactado la tasa de reposición del año 2018, pero la del 2019 quedaba pendiente de negociación y no se ha producido esa negociación antes de la presentación de los presupuestos. Y, en segundo lugar, también nos preocupa porque, desde que llegamos a esta Cámara, venimos recordando la necesidad de repensar la política de tasa de reposición. Y esa preocupación la hemos compartido con ustedes, la hemos compartido en iniciativas que hemos sacado adelante de forma conjunta, iniciativas en las que se limitaba o se limitaba o se instaba a limitar la tasa de reposición, muy especialmente teniendo en cuenta las circunstancias de las corporaciones locales, de las administraciones públicas locales. Y nos parece o querríamos pensar que esa preocupación también sigue existiendo dentro de su Gobierno y dentro de las filas socialistas. Por lo tanto, no querría yo pensar que están comprando la tasa de reposición o el modelo de tasa de reposición del señor Montoro. Yo espero que podamos y estoy segura de que podremos avanzar en esa dirección, que podremos avanzar en otra dirección, porque me temo que depende de ustedes, señorías y de nosotras, que podamos cambiar esto, que podamos cambiar el modelo de tasa de reposición. Seamos valientes, sean valientes. El empleo público sostiene con esfuerzos ímprobos los servicios públicos de este país y creo que debemos darle garantías, garantías para fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias.